Sodemar ha acogido la celebración de un curso sobre emergencia sanitaria que han recibido los agentes de la plantilla de la Policía Local de Marchena por parte del personal sanitario de nuestro Centro de Salud con el fin de reciclar conocimientos y formar en técnicas indispensables y en situaciones diarias que los agentes deben resolver en su trabajo. Desde la Jefatura se agradece la implicación de la plantilla del Centro Médico que ha vuelto así a colaborar en este caso con esta formación. El objetivo que tiene la jornada esta de emergencia sanitaria es reciclaje anual a los agentes porque son un tipo de actuaciones que se nos dan en la calle con bastante frecuencia, un tipo de accidentes de tráfico, inmovilizaciones, la utilización del desfibrilador que se lo salva la vida a una persona y aunque es bastante intuitivo el manejo nunca está de más que hagamos un reciclaje anual, tema de atragantamiento, asfixia, etc. Entonces este reciclaje es muy útil y debería hacerse varias veces al año. Entonces nos pusimos en contacto con el personal del Centro de Salud, con la directora Andrea, que desde aquí agradezco su predisposición en todo momento a colaborar con nosotros, con la Policía Local y con el Ayuntamiento de Marchena. Desde primera hora se mostraron bastantes colaboradores con nosotros en todo lo que nos hiciese falta y entonces ya cuadramos una fecha para darle esta formación a la plantilla que es tan útil y además tan agradecida por los mismos policías porque es que esto salva la vida a las personas. Esto es una labor de auxilio total y no hay mayor satisfacción que salvar la vida a una persona, a un niño que se está atragantando, a una persona herida en un accidente y la verdad que es una satisfacción para nosotros poder recibir este tipo de formación de estos profesionales. Estas técnicas y estos nuevos protocolos e incluso lo que ya está instaurado, reciclarlo y perfeccionarlo, pues nos viene genial en esa primera actuación de primeros auxilios que la Policía Local como servicio de emergencia presta al ciudadano ante un accidente de tráfico, un posible incendio, una persona que se encuentra mal y tiene que ser asistida. La Policía Local como instrumento de emergencia está ahí para ese primer auxilio y los técnicos que vienen hoy vienen impartiendo esas técnicas de seguridad y emergencia para hacernos mucho más profesionales y dar un servicio mejor de calidad a los ciudadanos. El concejal de seguridad, Manuel Suárez, estuvo presente en la inauguración del curso destacando la apuesta del Ayuntamiento, decía, por impulsar la formación entre la plantilla y ofrecer los medios técnicos más modernos. Desde la delegación de seguridad del Ayuntamiento de Marchena estamos muy satisfechos de que puedan los agentes recibir estos cursos y esta formación, ya que nosotros hacemos bastante hincapié en dotar tanto a la jefatura como a los agentes de los mejores medios posibles, pero no queda solo ahí. También es bastante importante que estos agentes estén bien formados y más por profesionales como son los de nuestro Centro de Salud de Marchena, que quiero aprovechar para agradecer que vengan ellos aquí hoy desinteresadamente, de forma gratuita, que hay que decirlo, a colaborar con nuestro Ayuntamiento de Marchena y implantar esta jornada formativa para nuestros agentes de la Policía Local. Vemos muy positivo y muy favorable y esperemos que sea productiva esta jornada. Aprovechando la aceleración de este curso, desde la Jefatura de Policía Local de Marchena se ha querido mostrar un reconocimiento público a la plantilla de sanitarios de nuestro Centro de Salud por su colaboración diaria en las numerosas actuaciones en las que ambas instituciones trabajan conjuntamente. La relación y el trato que nosotros tenemos con los médicos, los enfermeros y el personal del Centro de Salud de Marchena es estupendo y que menos que vienen desinteresadamente y tienen esa ayuda desinteresada hacia nosotros y hacia colaborar con nosotros en todo lo que necesitemos, porque al final en la calle estamos mano a mano trabajando siempre en los accidentes, en cualquier tipo de intervención, que menos que tener el detalle de entregarle una placa conmemorativa a todo el personal, a todo el equipo que forma parte del Centro de Salud de Marchena, así como unos diplomas a cada uno de los ponentes y profesionales que vienen a compartir sus conocimientos con nosotros y a enseñarnos esas técnicas y esos protocolos.